Por cierto, este, fíjense que en otros temas hoy sale un video, no sé si se acuerdan, si saben, si seguramente lo han visto, allá en el, en el, en el Tribunal Electoral hay un magistrade, ¿no? Hay un personaje que es el magistrade, alguien que ha peleado, pues, por los derechos de las personas no binarias, ¿no? No, no, no solo personas gays, sino no binarias, ¿no? Entonces, ahí vamos, Oscar, es el personaje que se ha viralizado muchísimo y que está en un tribunal electoral, la verdad es que se viste, pues, muy extraño, honestamente, es de Aguascalientes, aquí está, a ver, vamos a ponerlo, ¿lo tienes ahí? A ver, a ver, ahí está, ¿se lo han visto, no? El magistrade, bueno, ok, está bien, y él pelea porque en la credencial de lectora aparezca no binario. Sin embargo, el día de ayer sube este señor un video, bueno, ¿señore? Un video, y es un video que a pesar de que esta persona pelea mucho por ese tipo de derechos de las personas no binarias, es un video que está lleno de un montón de estereotipos a la comunidad LGBT, estereotipos negativos, precisamente que los estigma a todos ellos, es un video que incluso se los sexualiza a toda esta comunidad, es la crítica que le hacen siempre, ¿no? O sea, este tipo de estereotipos, y es curioso que este magistrade utilice eso, y esto realmente sí es mucho de una, realmente, censura, vamos a verlo. Magistrade, magistrade, fíjese que ando buscando trabajo porque cuando me gradué quiero ser como usted. Bien jota de ser gacha, ¿o qué? También. Pues fíjate que qué casualidad, porque el INE ahorita anda contratando para supervisor y capacitador electoral. Ay, pero a las Jotas nunca nos contratan. Pues, ¿qué crees? Que ahora el INE, si formas parte de la población LGBTIQ+, es decir, si eres de la banda Timbiriche, te van a dar. ¡Ay! Un punto, boludo, un punto extra como medida de nivelación. ¿Y cuánto pagan en el INE? Cuando te diga te vas a quedar como nieve de vainilla. ¿Cómo? Congelada y amarilla. ¿Qué crees? Para el cargo de supervisor electoral son veinte mil pesos menos impuestos, y para el cargo de capacitador electoral son quince mil pesos menos impuestos. ¡Uy! ¿No es un chorro? Si me quedé como pepa de pingüina. ¿Y cómo es eso? Bien congelada, congelada. Ándale y inscríbete, porque recuerda que formar parte como supervisor electoral y capacitador electoral representa ejercer tu derecho político electoral de formar parte de autoridades electorales. Entonces, tienes que competir, porque yo compito. O sea, veo esto y es, están de acuerdo que está lleno precisamente de lo que les choca a la comunidad LGBT, de estereotipos, de burlas, incluso este tema de jotos y jotas. Eso está muy mal, también de cosas muy sexualizadas. Entonces, yo me pregunto, ¿qué onda? ¿No? O sea, son de esas cosas que no logro honestamente entender. Y, ojo, ¿eh? Al final, está bien. O sea, lo que quiere decir, lo que entiendo es que si eres de la comunidad LGBT, pues te dan un puntito extra, ¿no? Finalmente hay una acción afirmativa para que el INE, bueno, pues si todas las cosas son igual entre una persona heterosexual y una LGBT, entonces van a definir por la LGBT, pues lo que entiendo, ¿no? Pero este spot, o esta forma, ¿por qué no es un spot? Es un video que sube el magistrade. Está muy mal. O sea, si él pelea, o esta persona pelea, él, bueno, él, ella, pelea por los derechos, pues qué pésima forma de pelear por los derechos, ¿eh? LGBT, honestamente. O sea, yo, que obviamente soy heterosexual, lo veo, me da grinch, así como que, ¿qué onda con esto? O sea, pésimo, 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 por donde se le quiera ver. Y además es funcionario electoral, vamos a olvidarnos un poco de su género, es funcionario electoral, él debe de cuidar precisamente, pues una neutralidad en todos estos procesos, y evidentemente evitar los prejuicios también en todo esto. Y este tipo de individuos, si lo hiciera otro funcionario, le caerían, ¿eh? Otro funcionario ya lo hubieran corrido, no sé si lo van a correr, pero sí, o si hubiera sido otro funcionario, otro magistrado electoral, magistrado. O magistrada, corrido lo hubieran generado. ¿Para qué van? ¿Cómo finalmente son las cosas? Y no es ganas, claro, de criticar a la comunidad LGBT, no, sino también como al final también sucede mucho, y también lo veo mucho en estos otros personajes que, por ejemplo, he visto, y yo sí estoy muy en desacuerdo, ¿no? Que hay, han vandalizado a la Cineteca Nacional, ¿no? De una manera completa y totalmente irracional y atroz. También algunos miembros de la comunidad trans. Y me acuerdo mucho lo que después pasa con Israel, ¿no? Porque allá también hay una comunidad que ha sido muy perseguida, la comunidad judía, por muchos años. Pero muchos, bueno, no muchos, algunos, la élite de Israel sionista, utilizando este argumento de ser una, finalmente, comunidad protegida, llegaron al otro extremo y estamos viendo los bombardeos en Gaza. Entonces, yo, aquí también como que hay la semilla de un poco de esto, ¿no? O sea, si bien esta comunidad LGBT ha sido evidentemente muy discriminada por mucho tiempo, unos, no todos, claro, pero una élite, están utilizando este argumento para llegar al otro extremo y empezar a vandalizar la Cineteca Nacional. ¿Por qué? Pues porque somos comunidad LGBT. No, no, espérame, es un poco, también es un poco de sionismo, vamos a llamarle así. Pero, claro, adaptado ahí. Entonces, hay que tener mucho cuidado también, porque hay muchos, pues también en la comunidad LGBT, con todo respeto, hay gandallas. También hay, que hay personas excesivas. Y la verdad es que ese tipo de cosas, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado que no vaya a suceder lo mismo que sucedió, está sucediendo en Israel, precisamente. Bueno, vamos a otro tema. Finalmente, este, fíjense que hoy, el día de hoy salió el género López, digo, no, no, no. Felipe Cadón Hinojosa, ¿quieres hacer un poco el audio, por favor? Porque está un poquito abajo. Donde confiesa, casi, casi confiesa, que García Luna, pues era narco, porque él en Michoacán revela que le decían, y le decían una y otra vez, que los policías eran narcos. Entonces, uno se pregunta, ¿what? Y lo dice también, otra vez, en un, en un, en un, en un reunión, Felipe Calderón. Vamos a escucharlo. Y acá, después de ver, es que se nos acercó a saber, que la gente estaba diciendo que el director de la policía de su municipio era de los copos, era de los huevos. Entonces, ya que se ha llamado la cabereta, y a la gente le dijo, oye, yo no puedo decir a la comadre de la comadre de la comadre de la comadre. Está diciendo al cliente que el director de policía está con los caballeros de la comadre. ¿Cómo es? ¿Me está? Ok, se me está acercando de nuevo. A ver, vamos a traer, vamos a traer eso. Ya que, después de ver, es que se nos acercó a saber que la gente estaba diciendo que el director de la policía de su municipio era de los copos, era de los huevos. Entonces, ya que se ha llamado la cabereta, y a la gente le dijo, oye, la señora comadre de la comadre está diciendo a la gente que el director de policía está con los caballeros de la comadre. ¿Cómo es? Es evidente que no el director de la policía es el que vive en ciudades, hay una vina sin licor, es el que se hace con destrucción. ¿Cómo es más simple? No, pues es que viven en el surco de la comadre. No, yo tengo dos policías con pistolas 48, ya ven en tres, son órganos, y no gustan los dientes. Y pues si me dicen que vas a poner a este de la comadre que me vas a dar a 15% de gas y el presupuesto que tienes vas a poner al del menos de licor. ¿Cómo? Se apoderan del Estado ni capturan y sale la verdadera amenaza más que la droga en lugar de más de la droga. Entonces, América Latina está en peligro que si tenemos de vecino el mayor consumidor del mundo, porque nuestros pueblos la vida por la frontera y por eso es que la vida nos empezamos a sacar y empezaron a hacer suajeras de consumir clase media por gobiernos que estabilizaron la región y no sabía que se consumir ese problema. Y tenemos que defender nuestros pueblos que caigan no solo en temas de droga que se despegó en la guerra, sino que caigan capturados por el narcotráfico y el crimen organizado y en eso también no tenemos que impedir que no hay cosa peor en la captura del Estado cuyos candidatos que están aliados son ellos mismos o reflejados en la gran mayoría de los gobiernos comunes. O sea y la pregunta es ¿cómo puede decir eso Felipe Calderón? Y no niego que tenga toda la razón que va a un pueblo de Michoacán y le dice no que señores que su jefe de policía es narco y exactamente lo mismo le decían de Genaro García Luna pero nunca se dio cuenta de que era narco. Ahí sí yo no sabía yo no sabía o sea ¿a poco nunca le dijeron que García Luna era narco? No yo no sabía o sea la verdad es que no ni idea la verdad es que también se ha pedido como ustedes que nunca le llegaron cartas nunca recibió correos electrónicos nunca hubo un amigo cercano de Calderón o un amigo lejano de Calderón algún empresario ¿no? alguna víctima nunca le dijo oiga es que García Luna es narco no 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 la verdad es que yo no sabía nunca me di cuenta sabía de todo eso sí porque la verdad sabe de todo o sea es un experto de todo de todo es un todólogo su madre es otro cabrón mi respeto es un genio es un sabio pero no sabía nada de García Luna ahí sí ¿no? tenía una venda en los ojos es que no lo siento pero nunca me di cuenta de que mi mano derecha se está coludido con Don Joaquín Guzmán el capo de todos los capos nunca nunca me di cuenta es tan absurdo ese sentido que digan y sigan diciendo esto pero bueno es lo que les queda y la verdad es que nosotros nos queda es exhibir evidentemente sus monstruosísimas mentiras gigantescas enormes